¿Por qué demonios hiciste eso, Carl? Cuando salga de allí sabré hacer identificaciones falsas y lavaré dinero. No puedes comprar esa clase de educación. Además, mi reputación crecerá. Descuida. La cárcel será mi perra. Escríbenos. Bueno, esto pasaría tarde o temprano. ¿Estará bien? Bien. Será el maldito jefe del lugar. ¿No creen que se enderezará? Diablos, no.